El Folclore Canario Unión de historia, tradición y leyenda que resonan en los ecos de cada rincón de nuestro archipiélago La historia de nuestros antepasados Tradición que perdura en el tiempo Leyenda de dónde viene y a dónde va Pero siempre, amor por lo nuestro Amor por nuestra cultura Esa cultura que une a nuestras hermosas Islas Canarias O como dice una famosa canción Ese vergel de belleza sin par Muy buenas noches a todos y a todas Muy buenas noches Antes que nada, agradecerles a todos y a todas A las agrupaciones, tanto musicales como bailadores Muchísimas gracias por estar esta noche Y bueno, no me voy a dilatar mucho Porque tenemos una noche llena de música impresionante Música preciosa de la cultura de nuestras islas Pero voy a hacer un pequeñito resumen A qué nos referimos con este evento Con este acto que se lleva haciendo desde hace 15 años Es la edición número 15 del Zonal Folclórico Que está organizado por la agrupación folclórica Lomitos de Correa Ellos simplemente lo que pretenden es promocionar la música canaria Folclórica y popular Y hacer visible que existe un grupo Una agrupación folclórica Aquí en nuestro municipio Que ellos invitan a que se acerquen A aprender con ellos Y que están totalmente invitados Ellos son montones Pero no les importa ser más Así que ya saben Si tienen ganas de aprender folclore A nuestra cultura popular Pues ya saben a dónde tienen que ir A la agrupación folclórica Lomitos de Correa Bueno Voy a presentar a la agrupación invitada Déjenme que busquen la chuleta Porque ellos tienen Que la tengo por aquí Ellos tienen Pues un largo bagaje también Ellos son la agrupación folclórica Amor Canario Inicia su andadura en el municipio de Vecindario En de Santa Lucía, perdón En Vecindario En el año 1988 Formado por unos grupos de alumnos y alumnas De la escuela de folclore Que tras haber estado estudiando en la escuela Deciden agruparse Con el fin de mantener pues la tradición musical A principios del 92 Introducen el baile tradicional Y se constituyen como agrupación folclórica En 2013 Imparten talleres Y de la agrupación folclórica De esta agrupación folclórica Imparten talleres en las diferentes asociaciones Del municipio de Santa Lucía De asociaciones de vecinos Y así es como se forma El actual cuerpo de baile La vestimenta Representa principalmente La isla de Gran Canaria Y la forma de vestir De las distintas categorías sociales A final del siglo XVIII Y principios del XIX En el 2011 Se presentan al programa Tenderete Con su primer trabajo Que se llama De gira por Canarias En octubre del 2016 Son pregoneros de las fiestas patronales De San Rafael En vecindario Y al mismo tiempo Organizan su primer encuentro De bailadores Ahora mismo La agrupación cuenta Con 30 componentes Entre música y baile Y tienen repertorio variado De toda la música tradicional De todas las islas Canarias Su director musical Juan Santana Y del cuerpo de baile A cargo de Natalia Talavera Un aplauso para ellos Por favor Y voy a seguir Con un grupo Que nadie conoce Yo los conozco Perfectamente a todos La agrupación folclórica Los Lomitos Tiene una trayectoria De 40 años Y nace por allá Por 1983 En el municipio De Valsequillo Por un grupo De vecinos y vecinas Y que formaban Parte de otros Colectivos del municipio Su primera actuación Fue en el 84 En 1984 En la fiesta Del barrio De Lomitos de Correa Su trayectoria Ha sido amplia Y bastante enriquecedora Participando En distintos Encuentros folclóricos Encuentro regional De folclore de Maspaloma O encuentro internacional De folclore Que se celebra En Valsequillo Bueno Y también Han estado Por ejemplo Que coinciden además Con las fiestas De San Miguel Han estado En la romería Del Pino En Teror También en nuestra romería Aquí en San Miguel Bueno Han estado En muchísimos sitios También También han estado En Tenderete También Igual que Nuestros compañeros Aquí Fueron además También Pregoneros En el 2010 De las fiestas Del almendro En flor De Valsequillo Que después Un poco más tarde Reciben El galardón De la almendra De plata Coincidiendo Con su 35 aniversario Graban un disco Llamado 35 años Y un sueño De la mano De Johnny Peña Actualmente Cuenta con unos 20 componentes Y están dirigidos Por Rubén Ramos Pérez Un aplauso Para ellos Por favor Y no me puedo olvidar Tampoco Ellos también Vienen acompañados De una agrupación Folclórica De bailadores Se llama Sombras De medianía Lo dije bien ¿Verdad? Sombras De medianía Ellos Se inician En el año 2017 En el municipio De Santa Brígida Y tienen Creo que 15 componentes Si mal no me dijeron Son 15 componentes Y están Dirigidos Por Javier Macario Falcón Trabajan El rescate De la vestimenta Y bailes Tradicionales De hoy En Gran Canaria Hoy Vienen vestidos De Gran Canaria Del siglo XVIII Han ido por la península Representando A las Islas Canarias En diferentes regiones Como Sevilla Mallorca Han estado Por varios puntos Y ellos Me han pedido Por favor Que yo sea La voz cantante De ellos Que agradezca A la agrupación Folclórica Los Lomitos La invitación Para ellos Poder estar aquí Que muchísimas gracias De parte de ellos Ahora sí Vamos a empezar Yo les voy a decir Dos o tres temas Yo creo que dos temas De cada grupo Y van a ir siendo Simultáneos Van a ser uno 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 Van a empezar Va a empezar Amor Canario Y después seguirá Los Lomitos Vale Amor Canario Nos va a interpretar Santo Domingo De Lanzarote En primer lugar Y en segundo lugar Aires de Lima De Ingenio Y los Lomitos Nos van a interpretar Mazurca Y Tango De la Florida Y Tajaraste Un aplauso para ellos Por favor Gracias Aplausos 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 SANTO Domingo De la Calzada Llévame a misa De madrugada Santo Domingo Domingo Santo Llévame al cielo Bajo tu manto Santo Domingo De la Calzada Llévame a misa De madrugada Santo Domingo Tú no seas bobo Anda por vino Bebemos todo Santo Domingo Tiene un altar Donde las niñas Van a rezar Santo Domingo De la Calzada Llévame a misa De madrugada Santo Domingo Tiene una cabra Que está contento Porque no habla Santo Domingo Llévame un paifito Que está contento Porque es machito Santo Domingo De la Calzada Llévame a misa De madrugada Santo Domingo Llévame al cielo Con una copa De vino nuevo Ni con Felipa Ni con Marciala Sino con Rita La Corcovada Santo Domingo De la Calzada Llévame a misa De madrugada La Corcovada La Corcovada De la Calzada De la Calzada Gracias. 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 Si tú crees que tengo pena, no tengo pena maldita, que la mancha de la mora con otra vez se quita. Ay, ay, mi corazón atalwai. ¿Cómo quieres que te quiera, si tú a mí no me has querido? ¿Cómo quieres que te pable, yo que nunca te he debido? Ay, ay, mi corazón atalwai. Por más que trato no puedo, seguir más tiempo a tu lado. Mientras que yo te he querido, todo mi amor te lo he dado. Ay, ay, mi corazón atalwai. El amor me puse en ti, tan firme y tan verdadero. Si lo hubiera puesto en otra, me hubiera ganado el cielo. Ay, ay, mi corazón atalwai. 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 Ay, 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 mi corazón atalwai. Ay, 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 mi corazón atalwai. Ay, 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 mi corazón atalwai. Este es el tango de la Florida Lo bailan los magos con mucha alegría Este es el tango de la Florida Lo bailan los magos con mucha alegría Molinos de bocquio tengo en la Florida Con ellos y mis cabras me gano la vida Molinos de bocquio tengo en la Florida Con ellos y mis cabras me gano la vida Si tú me quisieras yo me casaría Cojito y cebolla no nos faltaría Si tú me quisieras yo me casaría Cojito y cebolla no nos faltaría Cojito y cebolla no nos faltaría Yo leo en mi casa un perro pelada A toda la gente que por ahí pasa Yo leo en mi casa un perro pelada A toda la gente que por ahí pasa Y yo me fui pa'l monte a buscar horquetas Las trajecambadas y otras derechas Lo que fuimos al monte a buscar orquedas Las trajecambadas y otras derechas Las trajecambadas y otras derechas Las trajecambadas y otras derechas Seguimos con otros dos grupitos de temas de nuestro folclore. Empezará Amor Canario con Berlina del Excomunal Y Seguirillas Manchegas Y seguidamente se irá Los Lomitos Con Isa del Uno, Más Palomas y Tú. Espero que lo estén pasando bien. Sigan disfrutando. Gracias. Aplausos Para bailar la berlina se necesita un salero Una buena pantorrilla y un trajecito bolero. Tiene la boca bonita, tiene las manos de oro Pero tienes un defecto, que hablas igual que un lolo. Cállate un poco mal hecho, caballo mal enciado Quien le tuviera amarrado, comiendo papá que aflello. Si tuviera un almiré y pimienta que majar Yo quedaba con los besos pa' que aprendas a cantar Más quisiera ser cebolla, y ándame de mesa en mesa Que no ponerme a cantar, con quien no tiene vergüenza Con el llevo a mi morena, las flores que voy cortando Tiene ramito y ramito, la berlina voy bailando El baile de la berlina, mi abuela me lo enseñó Alcina lo canta ella, alcina lo canto yo El que dice no le dice, fue por la necesidad Esperando a que viniera, otro que bañera más Fue por la necesidad Ay, bueno, ay, bueno Ay, bueno, ay, bueno Gracias por ver el video. 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 Al mar, al mar, amor, yo te llevaré. Al mar, al mar, amor, yo te llevaré. Y te cantaré, 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 y te cantaré. Y te cantaré, y te cantaré. Ay, si te miro, ay, se me va, se me ha escapado el pecho, se me ha escapado el pecho. Un gran suspiro, un gran suspiro, se me escapa en el pecho, un gran suspiro. Un gran suspiro, un gran suspiro, si no puedo mirarte, se que me muero. Un gran suspiro, un gran suspiro, se que me muero, se que me muero, porque ven de mi vida, es lo primero. Es lo primero, es lo primero, quisiera contemplarte, mirando al cielo. Mirando al cielo, mirando al cielo, porque tienes los ojos como luceros. Mirando al cielo, mirando al cielo. Mirando al cielo, mirando al cielo, mirando al cielo, se que me muero, se que me muero, se que me muero. Mirando al cielo, mirando al cielo, se que me muero, se que me muero, se que me muero. Si amas balada el beso del mar, si el beso que brilla me cumple a cerrar, que cumple a cerrar, que cumple a cerrar, hay alma, paloma, yo te debes dar, a tirarte al mar, a tirarte al mar, y vos de los peces si sabes nadar. Yo te debes querer, yo te debes dar, si el tiempo al será la tiquilla hermosa, bonita, amorosa, canaria, mujer. Allá, abajo en el sur, que era en Canarias, dormida, abajo en el sur, hay una playa. El sol y las harinas, y el cielo azul, la gloria de mi tierra. Si amas balada el beso del mar, el beso que brilla me cumple a cerrar, que cumple a cerrar, que cumple a cerrar, hay alma, paloma, yo te debes dar, a tirarte al mar, a tirarte al mar, y vos de los peces si sabes nadar. Yo te debes querer, yo te debes dar, si el tiempo al será la tiquilla hermosa, bonita, amorosa, canaria, mujer. Muchísimas gracias, caballero. Que al pobre estoy acá un momento molestándole para poder pasar, y muchísimas gracias. Bueno, seguimos. ¿Se lo están pasando bien? ¿Sí? Hay que ver vaya pedazos grupos que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Unos pedazos grupos aquí y abajo. No nos podemos olvidar de los que están también abajo. Que, sinceramente, les tengo una envidia. Qué bonito es. Qué bonito, es una maravilla. Qué bonito es el baile. Bueno, todo. La música, todo. El folclore canario es precioso en todas sus vertientes. Seguimos. Amor canario va a seguir con una polca de Santa Cruz y duque de cabra. Y los lomitos van a seguir con una folía y Santo Domingo Gomero. Gracias. 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 Si bailas la polca, mire bien el paso, que si te equivocas, anda con retraso. Baila, que te bailas con mucho salero. Bailando la polca, caramba, es como te quiero. Bailando la polca, caramba, es como te quiero. Si te vas al baile, llévame, mi amor. Si vas a la fiesta, llévame, mi niño, te quiero bailar. Contigo, cariño, si ya no me quieres, déjame vivir. Que si tú te marchas, caramba, otro debe venir. Que si tú te marchas, caramba, otro debe venir. Si ya me has cansado, que seas muy feliz, muy feliz, muy feliz. Si una luz se apaga, otra brillará, brillará, brillará. Que si tú te marchas, caramba, otro debe venir. Que si tú te marchas, caramba, otro debe venir. Que si tú te marchas, caramba, otro debe venir. ¡Gracias! 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 ¡Hanía Canaria inocente! ¡Y respeta mi dolor! ¡Y respeta mi dolor! que no hay canaria que cante las folias que canto yo. Que no hay canaria que cante las folias que canto yo. Que no hay canaria que cante las folias que canto yo. Que no hay canaria 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 que canto yo. Dice el duque de cabra que quiere a la viuda. Dice el duque la quiere a mi que se me da. Ay triste de mi yo no quiero a la viuda que te quiero a ti. Ay triste de mi yo no quiero a la viuda que te quiero a ti. Yo no quiero a la viuda que te quiero a ti. Quincando por el risco saltando en la madera toda su gente entera corrían tras de mi. Ay triste de mi yo no quiero a la viuda que te quiero a ti. Me coge en el barranco donde la piedra labra. Dice el duque de cabra la viuda es para mi. Ay triste de mi yo no quiero a la viuda que te quiero a ti. Repican las campanas porque el duque lo manda y es la viuda que canta alegre para él. Alegre de mi ya se casó la viuda y te quiero a ti. La viuda con el duque hacen buena pareja y alajas que nos dejan para poder vivir. Alegre de mi ya se casó la viuda y te quiero a ti. Alegre de mi ya se casó la viuda y te quiero a ti. Alegre de mi ya se casó la viuda y te quiero a ti. Alegre de mi ya se casó la viuda y te quiero a ti. Alegre de mi ya se casó la viuda y te quiero a ti. Alegre de mi ya se casó la viuda y te quiero a ti. Alegre de mi ya se casó la viuda y te quiero a ti. Gracias por ver el video. San Domingo de la Calzada, llévame a pisar de madrugada, de madrugada, de madrugada, San Domingo de la Calzada. Hice un viajillo pa' la Gomera, en busca de alguien que me quisiera. Que me quisiera, que me quisiera, hice un viajillo pa' la Gomera. Soy de Chipude, traigo mi jerga. Si me da frío, me abrigo en ella. Me abrigo en ella, me abrigo en ella. Soy de Chipude, traigo mi jerga. Con miel de caña y gofio en polvo, en esta amargada besa a su novio. Besa a su novio, besa a su novio. Con miel de caña y gofio en polvo. Santo Domingo tiene un pilar donde las niñas van a mociar. Van a mociar, van a mociar. Santo Domingo tiene un pilar. Una cosita yo pediría, bella a mi amado, todos los días. Todos los días, todos los días, una cosita yo pediría. Santo Domingo, Domingo santo, todo el lindar va bien de tu manto. Viene de tu manto, viene de tu manto. Santo Domingo, Domingo santo. Vamos a hacer una pequeña paradita y me gustaría llamar al escenario, por favor, al alcalde, a don Francisco Ata, a la concejala de Cultura, Educación y Festejo. No sé dónde están, dónde están, dónde están. Ah, hola, hola. Doña Lucía Melián y a doña Fabiola Calderín, primer teniente alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Nos gustaría, nos gustaría que antes de continuar, por supuesto, nos dieran unas palabras. Bueno, pues nada, muy buenas noches a todos. La verdad que es un placer siempre tener este zonal acompañado con Lomito de Correa, con la agrupación del municipio, pero también bien acompañado con municipios hermanos y colindantes como Santa Brígida. Estamos ya casi terminando la fiesta, ya se nota también ese cansancio de tantos días, pero yo creo que siempre es bueno seguir tratando de preservar y de conservar los espacios tradicionales de folclore y de música. Y este, como siempre, es un placer tenerlo en Valsequillo. Enhorabuena por el trabajo, por el esfuerzo que hacen a la concejalía, a ellos y a todos los que hacen posible este evento. Muchísimas gracias. Bueno, yo, muy buenas noches a todos y a todas. Yo poco más que añadir, quizás también felicitarles a ustedes y agradecerles la asistencia en el día de hoy, porque también quizás forma parte del fomento de la tradición y cultura de este municipio. Agradecer a todos los grupos participantes, tanto de baile como de música también. Y, como no, también felicitar a la agrupación folclórica Lomito de Correa por la labor que realizan de esos más de 40 años que llevan fomentando nuestro folclore canario y llevando también el nombre del municipio fuera de él. Así que felicitarles. Agradecer también a Silvia Epileño, pues, la participación como cada año también en este zonal. Espero verte el año que viene. Y nada, pues, simplemente para entregarles un pequeño detalle de recuerdos de esta noche dentro del marco de las fiestas de San Miguel a cada uno de los grupos participantes. Si se acerca, pues, alguno de los... Lo que es la dirección de cada uno de ellos o algún representante. Quien quiera acercarse. Representantes de cada agrupación. Te tocó. Te tocó. El press y no se levanta. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Me piden que no se vayan hasta el final. Lucía, me piden que no se vayan. ¿Vale? Eso me acaban de decir, por favor, que no se vayan. Muchísimas gracias. Bueno, a ver que se me perdió la chuleta. Seguimos. Amor Canario nos va a hacer una saltona de Gran Canaria y una folía. Y Los Lomitos nos hará ahora una polca y puerto de la luz. Seguimos con buena música. Vamos. 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 Te jartaste, jazo amada, anda y tira para el baño Que nos tienes asfixiadas Si te tengo asfixiado, no te pregunto, no solo lo hueles tú También le llego a Rubén Tienes la boca picona y los dientes afilados La barriga resingona y el bigote enroscao Esta que ha cantado ahora, ya me equivoqué a la mierda el caramelo Cantante de pacotilla, tú no te metas conmigo Bébete un vaso de agua, que no te sale el carguillo Ya no tengo dentadura, ya no me puedo masticar Pero sí puedo chupar, si la teta no está dura Te trabo la lengua, Domingo ¡Gracias! 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 ...noche luminosa y clara, divina y perfumada llena de armonía! Sobre la playa del puerto de mi gran Canaria, Parece dormida, de una taberna lejana suena una guitarra de gran andamore Y una calenciosa isa se mece en la barca de los pescadores Gran canaria de radia, tengo en mi pecho un cantar Quien pudiera hacerme comprar para poderte besar Quien pudiera hacer una copla llenada del viento poderte besar Parpadean las estrellas junto a los luceros de blancas moradas Reflejándose la arena cálida y morena por la madrugada Muerto de la luz tu tienes, sobre la distriente la rosa encendida Mientras la gracia palmera se inclina y parece de plaza fundida Gran canaria de radia, tengo en mi pecho un cantar Quien pudiera hacerme comprar para poderte besar Quien pudiera hacerme comprar llenada del viento poderte besar Niña el sol en mi morena, como diamantes sobre la arena Yo te voy a comprar para pasear un barco de velas Ven a calicular cuando quieras tú, vamos a la mar Estamos casi llegando, llegando casi, todavía queda un poquito Pero estamos ahí en la recta, en la recta Seguimos con otro grupito más de temas Amor Canario nos va a interpretar Una Jota Gomera Y un tanganillo Santo Domingo Y los lomitos Aires de Lima de la Palma Y una Isa de la Paja La Isa de la Paja ¿Qué les voy a decir yo? Los dejo con todo ello que están súper bien acompañados Un aplauso Aplausos 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 Música Aunque vendo castañas tostadas, al rigor de la nieve y el frío, con zapatos y media escalada, soy la reina para mi marido, soy la reina para mi marido, al rigor de la nieve y el frío. Sale luna con tu radio, y alúmbrame este camino. Sale luna con tu radio, y alúmbrame este camino, que llevo perdido el tirón, y no sé dónde me hallo. Música Aunque vivas en tierras extrañas, de mi isla jamás yo me olvido, con sus baños y agres de montaña, y sus campos que ya han florecido, y sus campos que ya han florecido, de mi isla jamás yo me olvido. Qué bonita es mi tierra gomera, sus folclores, sus sirvidos, por el monte del celo en su seno, y sus blancos caseríos, donde abundan la fauna mantella, y los pájaros en sus campos, el sol arde, sus viejos cantores, sus romances, y sus cantos. Música 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 Los aires de Lima quiero vivir bien contigo bailar, a ver si de tanta pena alivio puedo encontrar. Los aires de Lima quiero vivir bien contigo bailar, a ver si de tanta pena alivio puedo encontrar. ¡Gracias! 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 Y de una pulga saltando rompió un lebrillo que rompió un lebrillo que rompió un lebrillo. ¡Eso es mentira, niña, y eso es mentira, y eso es mentira, y eso es mentira! Y de una pulga saltando no lo rompía, que no, lo rompía, que no, lo rompía. Con esta guerra espera no hay quien cante, no hay quien cante, no hay quien cante, eche otro ron cristiano y tire palantre y tire, palantre y tire, palantre. No pretenda mi niña quererme tanto, quererme tanto, quererme tanto, que tu madre me tiene por la de tranco, por la de tranco, por la de tranco. Santo Domingo de la calzada, llévame a misa de madrugada, paloma blanca, pluma amarilla, tu me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo, bajo tu manto. Paloma blanca, pluma amarilla, tu me das muerte, yo te doy vida. Paloma blanca, pluma blanca. Paloma blanca, pluma blanca, pluma blanca. Víjese pa' cancha María, víjese pa' cancha José, el cachito pan que tenía, solo por el perenque. Víjese pa' cancha María, víjese pa' cancha María, víjese pa' cancha María, víjese pa' cancha María. Una niña va riendo en la asera, una paja en el ojo le entró, que es uno ca y ama a su vecino, y con estas palabras le habló. Ay vecino, vecino del alma, ay vecino del alma por Dios, necesito que usted me la sope y el vecino país se la sopló. Mientras Mar le asoflaba la paja en el ojo a la niña, Mar le cantaba el dolor, necesito que usted me la sope y el vecino país se la sopló. ¡Arriba esa palma vecino! ¡Sombra, sombra vecino! Ay vecino, vecino del alma, ay vecino del alma por Dios, necesito que usted me la sope y el vecino país se la sopló. Una niña barriendo en la acera, una paja en el ojo le entró, de su rostra llama su vecino y con estas palabras le habló. Ay vecino, vecino del alma, ay vecino del alma por Dios, necesito que usted me la sope y el vecino país se la sopló. Mientras Mar le asoflaba la paja en el ojo a la niña, Mar le cantaba el dolor, necesito que usted me la sope y el vecino país se la sopló. Necesito que usted me la sope y el vecino país se la sopló, necesito que usted me la sope, pues el soplo parece un ciclón. Ahora sí que sí, ahora sí que sí, ¿verdad Rubén? Ya estamos en el final con nuestros últimos temas, pero voy a presentar los temas de amor canario, que serán un tajaraste y desenamorado. ¿No? ¿Ese enamorado solo? Pues no sé, me perdí yo entonces, no pasa nada, me perdí, cae del oficio. Y antes de presentar el tema de los mitos, me chivaron por ahí, me chivaron por ahí, que hoy es el cumpleaños, bueno, aparte del santo, de todos los franciscos, las franciscas, los pacos, las pacas, etcétera. Muchísimas felicidades para todos, pero me chivaron que en concreto hay una señora que esta noche es su cumpleaños y su santo. Bueno, doña Francisca Laura, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. ¿Dónde está? Muchísimas felicidades, doña. Me lo chivaron desde aquí. Bueno, dice que desde aquí arriba le quiere encantar el cumpleaños feliz, pero ya le digo que el último tema que va a interpretar los lomitos, se lo dedican a usted expresamente, que es sombras del nublo. De todas maneras, creo que le quiere encantar el cumpleaños feliz. ¿Sí? Da la nota, da la nota, Rubén. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. No se pueda quejar. Tremendo regalo, cumpleaños, ¿eh? Ya lo quisiera yo también para mí. Ya verán ustedes el año que viene. Lo voy a llamar solo para que me encante el cumpleaños feliz. Ya verán, ya verán. Pues nada, seguimos con los últimos temas y a seguir disfrutando. Y ya después nos despedimos como se merece. ¡Gracias! Bueno, como muy bien ha dicho la compañera, el último tema que vamos a interpretar esta noche. Nosotros queremos agradecer a la agrupación folclórica Lomitos de Correa por la invitación que nos hicieron. Para nosotros es un honor poder estar ya 15 años, si no recuerdo mal, de su sonal. Y como digo, gracias infinita. Nos deben uno. ¡Gracias! 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 Yo quise a una jovencita y ella no me quiso a mí. Yo quise a una jovencita y ella no me quiso a mí. Y ella no me quiso a mí. De otro se enamoró. Ahora se anda enterando la vida que paso yo. La vida que paso yo, nadie la puede saber, que andó matando y robando por su maldito querer. Se andó matando y robando por su maldito querer. Por su maldito querer me llevan a la prisión. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. El ladrón piensa en el robo, el asesino en la muerte, el preso en la libertad y yo morena en quererte. El preso en la libertad y yo morena en quererte. Ladrón me dicen a mí, porque robé un corazón, porque robé un corazón solamente para mí. Porque robé un corazón solamente para mí. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Gracias. También a los medios de comunicación que hoy están por aquí y que hacen llegar a esas personas que no pueden venir y disfrutar de nuestra música y disfrutarlo desde casa. Por otro lado y muy en especial al Ayuntamiento de Valsequillo, a su concejala Lucía y los técnicos que trabajan para ella, en especial a Inma que se ha implicado mucho con este evento, pues por apostar por este zonal, por apostar por este colectivo y sobre todo por seguir sumando añitos dentro de nuestras fiestas patronales como acto o uno de los actos principales de nuestro municipio. Así que queremos hacerle un pequeño detallito para que recuerden este día y que ojalá volvamos a coincidir. Así que un representante del Ayuntamiento, Lucía, un representante del Cuerpo de Baile, Sombras de Medianía y un representante de la agrupación folclórica Amor Canario. Muchísimas gracias. Gracias por participar y también no nos podemos olvidar de nuestra presentadora, super mega presentadora, que la verdad que da un aire fresco a este evento y que lleva colaborando con nosotros pues también un tiempito y que siempre que la llamamos se presta, se ofrece y no dice que no. Así que para ti Silvia, también tenemos un detallito contigo. Y bueno, como bien decía antes Silvia, vamos a interpretar Sombras del Nublo. Es una canción que normalmente siempre la canta un hombre y esta vez queremos que sea una mujer quien la interprete y va dedicada pues para nuestra querida Francisca. Espero que la disfrute y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Que viernes llevamos arrastrando matum de fiesta, así que muchísimas gracias. 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 Riscal es donde te queda, cadena de mi montaña, montaña la de mi tierra, montaña la de mi tierra. Riscal es la tierra, cadena de mi tierra, montaña la de mi tierra, montaña la de mi tierra. Riscal es la tierra, cadena de mi tierra, montaña la de mi tierra, montaña la de mi tierra. Riscal es la tierra, montaña la de mi tierra, montaña la de mi tierra. Riscal es la tierra, montaña la de mi tierra, montaña la de mi tierra, montaña la de mi tierra. Riscal es la tierra, montaña la de mi tierra, montaña la de mi tierra, montaña la de mi tierra. Tierra, fales de mi tierra, fuego y lava junto al mar. Una isa, una isa, el público que se levante caliente un pico en las piernas. Una isa, una isa. Tengo un lunar en la frente, que me lo hizo el cariño. Tengo un lunar en la frente. Que me lo hizo el cariño, de los besos que me daban. Tengo un lunar en la frente, que me lo hizo el cariño. Tengo un lunar en la frente. Tengo un lunar en la frente, que me lo hizo el cariño. Tengo un lunar en la frente, que me lo hizo el cariño. Tengo un lunar en la frente, que me lo hizo el cariño. Tengo un lunar en la frente, que me lo hizo el cariño. Tengo un lunar en la frente, que me lo hizo el cariño. Tengo un lunar en la frente, que me lo hizo el cariño. Cuando brillé el relucero Voy a decir que al oído Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Cuando brillé el relucero Voy a decir que al oído En el suelo Así dentro no sabe lo que te quiero Lo que te quiero, señal, lo que te quiero Yo me imagino que al oído En el suelo Compañero, tócalo Suena bien esta guitarra Compañero, tócalo Suena bien esta guitarra Por mi alegrar cantador Al que mira y al que baila Al que mira y al que baila Suena bien esta guitarra El surrón del confío Yo lo traigo aquí El que quiera confío Me lo pide a mí Me lo pide a mí Me lo pide a mí El surrón del confío Yo lo traigo aquí El surrón del confío Yo lo traigo aquí El que quiera confío Me lo pide a mí Me lo pide a mí Me lo pide a mí El surrón del confío Yo lo traigo aquí ¡Ey!